Es un ratón que te ha robado todo Y arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate el parado, haz por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Te sienta bien, esté vestido bien Sonríete Que no sospeche que nació el amor Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta Si te hago otra pregunta No...